Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Veo, veo ladrones de dulces! ¡Yo quería dulce! ¡Yo también! ¡Han robado mi tienda de dulces! ¡Oh no! ¡Tiburón bebé! ¡Vamos a ayudarla! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Yi! ¡Hola! ¿Qué pasa? Los ladrones han robado los dulces. ¡Miren! ¡Las máquinas están vacías! ¡Oh no! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a atrapar a los ladrones! ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si primero buscamos los dulces para calmar a los niños? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Veo, veo! ¡Qué ves! ¡Una cosita! ¡Qué cosa es! ¡Veo, veo! ¡Algo redondo con un palito! Mmm... déjame pensar. ¿Es un extraterrestre? ¡Ah! ¿O un globo? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa muy dulce y colorida! ¿Sabes qué es? ¡Ajá! ¡Es una paleta! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Yay! ¡Encontramos al primer dulce! ¡Tomen, niños! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Ahora busquemos el segundo dulce! ¡Ok! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo redondo. ¿Sabes qué es? ¿Algo redondo de nuevo? Mmm... ¿Es un ojo? ¡No! ¿No? Mmm... ¡Ya sé! ¡Es una pelota! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Pingfong! ¿Cómo va a ser una pelota si es un dulce? ¡Te daré más pistas! ¡Es algo pegajoso y lo puedes masticar! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Son bolas de chicle! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Encontramos el segundo dulce! ¡Yay! ¡Toma! ¡Aquí está tu chicle! ¡Gracias! ¡Qué! ¡Esta es la última máquina! ¿Qué habrá habido en esta máquina? ¡Mmm! ¡Yo sé! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo muy suave ¿Algo suave? ¿Será que es un algodón? ¡No, no! ¡Creo que es una almohada! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así ¡Ay, Pinkfong! ¡Te dije que era un dulce! ¡Tienes que pensar en algo dulce y suave! ¡Ay, cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Es un mal babisco! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí ¡Yay! ¡Encontramos todos los dulces! ¡Ni-ni! Ahora busquemos a los ladrones ¿Ni-ni? ¿Ah? ¿A dónde vas, Nínimo? ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni! ¿Ah? ¡Oh! ¡Son ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Muy bien, Nínimo! ¡Gracias a ti, atrapamos a los ladrones de dulces! ¡Ni-ni! ¡Ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡Yay! ¡Ni-ni! Hola, amigos Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébelos ahora totalmente gratis!